Póker Sports Radio Más que un deporte Este bloque es auspiciado por Casino Puerto Madero Tercer bloque de Póker Sports Radio Le recordamos nuevamente a todos Que nos pueden buscar a través de Facebook como Póker Sports Radio Y ahí pueden rever los programas anteriores Y también dejarnos algún mensaje Bueno, viajaste por Europa Y te fuiste al WPT Sí ¿Por qué se te dio viajar a Europa A un torneo de esas características? ¿Cómo fue la decisión? ¿Fuiste solo? No, fui con un amigo mío, Rodrigo Gala Que fue C-Tangou de los límites más altos Y fuimos por otro motivo Y ya que es dado, ¿no? Perdón, segunda vez que lo menciona ¿Por qué no hace algo, intercede? A ver si lo puede traer ¿Qué quiere que venga? Lo menciona tanto que vamos a sentarlo ¿Es buen jugador? ¿Podemos aprovecharlo? Es buenísimo Invítalo en cámara, te invitamos, Rodrigo Rodrigo, estás invitado para el día de mañana A la misma hora y por este canal Te queremos acá ¿Está bien? Listo, sigo ¿Te contesto? ¿Quieres ser tranquilo o lo vamos a sentar? Listo, ahora sí Bueno, justo estábamos ahí Y se jugaba Y bueno, como no iba a ir a las WSOP Por una cuestión de visa Que no lo había conseguido No había dejado de estar Ah, tenías pensado también viajar Tenías pensado ir a la WSOP Bien Pero bueno, no fui Y llevo el juego del WPT Y bueno ¿Y cómo fue la experiencia de sentarte en un torneo de esas características? Normal, no Normal, no ¿Te tocó mesa con algún pro o algo raro? Sí, con un par de pro españoles Me acuerdo PISU creo que era Que Les mando un saludo Si lo ven, no sé Después Otro pro, así No No recuerdo, la verdad Pero estuviste Sé que estaba Nacho Barbero por ahí Que Lo vi No lo saludé Porque no 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 daba, no sé Le mando un saludo Ahora aprovecho No, muy bien Aprovecho, no daba Porque estaba hablando con otra persona Y no quería interrumpir Nada Soy un poco a veces tímido Pero en eso El sentido, pero Pero tu desempeño Fue muy bueno Estuviste Chief Leader No, pero no No fue bueno Bueno El resultado final Perfecto En eso estamos de acuerdo Un torneo más Que tuve Tuve una fluctuación Buena en el primer día En el segundo En el segundo Pierdo Uno al bien Pero bueno No empaña Por más que hubiese perdido Al toque Yo creo que Lo que realicé en ese momento Con la información que disponía Era Era la decisión acertada En ese momento Con la información que disponía Una vez en retrospectiva Viendo Otros factores Tomando otros factores ¿Cómo fue? En cuenta ¿Cuánto era una mano? Más o menos Una mano que Me marcó Que me ayudó A crear una imagen De maníaco Es Tengo cada 10 suite Y venía jugando Bastante tight En los primeros niveles Estábamos deep No me acuerdo Si eran 150 Y teníamos 30 mil En el stack 200 big blind Me acuerdo Me acuerdo que Sube En early position Un jugador que venía jugando No vamos a decir Muy loose Pero Ponerle que Un 20% de las manos No te podes decir A ciencia cierta Porque no recuerdo También la mano Pero cuestión que Pensé que Abrió un rango Más o menos amplio Yo tenía una imagen tight Tengo cada 10 suited Coleo a su open race Que era por 2.5 Por 3 No recuerdo ¿Con qué posición estabas? Yo estaba en Middle position Tirando Creo que high jack No estoy seguro Si no estaba en high jack No recuerdo exactamente La mano High jack A la derecha Al cutoff Si Cuestión que Sale el flop El flop es 5-6-7 Yo tengo cada 10 suite Y de espada Y una sola espada El BTA Yo raceo Porque Trato de representar Zets Escalera Venía jugando tight Normalmente No es mi jugada Standard Pero como venía jugando tight Y dije Bueno Voy a ver Me forbeté el flop Y Yo five beteo Con K10 suited Porque Para mí Mi imagen Era muy Muy buena Para representar Un set Para representar 8-9 Para representar Para doble Y su rango De open race No No quitea mucho Ese board 5-6-7 Bueno Cuestión que Tanquea O sea Es decir Piensa Se pone a pinzar Piensa un rato Y me colea La five bet flop Ya teníamos Una Una apuesta De dos tercios Del pozo Para ir a Olim Más o menos En el turn Turn en un 3 Chequea Yo yo veo Bueno En ese momento Yo pensé que era La jugada correcta Pero después Cuando se me quedó tanqueando Tanto con 10-10 Creo que tenía 10-10 Me había dicho Sí 10-10 tenía Porque me lo mostró Ahora que me recuerdo Agarro Agarro Ahora en retrospectiva En ese momento Yo pensé que era La decisión acertada Ahora en retrospectiva Sé que las manos No contra ese jugador No la volvería a hacer Nada Porque me tanqueo Con 10-10 Y Igualmente Su razonamiento Para mí era malo Porque Dijo Pensaba que podía tener JJ Cucu KK Que son manos Que trevetearía Preflop O sea que Yo Contra Mi imagen Yo personalmente En ese momento Me hubiese foldeado Rapidísimo 10 días Me hubiese foldeado El flop Es más Pero pensá Que también tiene En el flop Él tiene cualquier 10 Y cualquier 9 Para meter la escala No, no Era 5-6-7 Ah, 5-6-7 Claro Pero bueno Cuestión que No quiero criticar Su juego Nada Él sabrá por qué lo hizo Pero bueno Yo en ese momento La decisión que tomé En ese momento Pensé que era la correcta Pero bueno En retrospectiva No era la mejor decisión Pero bueno Esa Tuvo un valor Esperado muy bueno Porque A partir de ahí Yo mostré ese blast Como que Creé una imagen de maníaco Y terminé Chiplier el primer día Porque después Balubetie Balubetie No me creían Absolutamente nada Casi Y todas Y todas ibas ganando Y sí Pues tuve suerte También de renear bien ahí Y bueno Y bueno Y el torneo Fue lindo Todo Pero no No hice nada importante Tampoco ¿Y la mano del despido? ¿O cómo te vas despidiendo? La mano del despido Hago un standard job Con J10 suite Y cuando quedan 40, 30 y algo Cobraban 30 Yo veo Y me cruzo con A Sube desde botón Y bueno Open yo veo Pero estabas muy corto Para No pero O estaba muy alta La sigla Para llevarte El pozo Había antes Se justificaba Se justificaba La jugada Era Era B más Estoy seguro En retrospectiva Después la calculé Todo Más contra Los rangos de call Que yo hacía A los otros jugadores Porque Es como que Estábamos cerca de Cobro No creo de Collin Light Y los antes eran grandes Eran Un antes De Creo que era Un tercio de la SEA chica O sea que Un antes grande Importante Mesa de 10 Obviamente Un Sí Por favor No 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 Iba a preguntar Pero por jugadores argentinos Pero si Yo quería volver para atrás Ganaste una fecha Este año El Santa Fe Poker Tour Fue tu primer torneo Cómo fue la experiencia Bueno Yo ya venía Hacía bastante Haciendo mesas finales Pero ¿Cuántas mesas finales tenés? No las tengo contadas Pero creo que 10 Más o menos Una cosa así ¿Y jugadas? ¿Cómo jugadas? ¿Y cuántos torneos jugados? ¿10 mesas finales? Claro No sé si llego a 30 Exactamente Eso voy Tengo muy buen ROI Tengo muy buen ROI En vivo Pero bueno Es una cuestión Que también rune bien No creo que sea Mantenible Una muestra de 30 No Yo pensé No creo que sea Mantel Y por ahí el Mantel Te mandamos un saludo No creo que nada Está muy bien Que se pueda mantener Por una cuestión De que En realidad No creo que se pueda mantener Y 30 Es una muestra insignificante La verdad Una muestra insignificante No, no está muy bien Pero por eso te dije Como sé que jugaste Pocos torneos en vivo En relación Metiste 10 mesas finales Ahí está Ahí lo interrumpieron Bueno, a ver ¿Fue la primera O la segunda fecha? No recuerdo bien La primera La primera Tanta mesa final ¿Qué cambiaste Para ganarlo en esta? ¿Qué es la varianza? No, bueno Obviamente Día a día No te voy a decir Pero Con el tiempo Obviamente uno mejora Sus juegos Estudia Y Bueno No sé Cambio también Cambio el reparto De cartas Esta vez Me tocó a mí Como tuve Tuve oportunidades Para ganar también Que no se me dieron Porque perdía 5 o 6 olines En la mesa final Tal vez Iba Algunos por detrás Obviamente Pero Obviamente tenía errores Como sigo teniéndolos Todo Pero bueno ¿Qué error reconoces Como mayor tuyo? Que vos sabés Que lo tenés que cambiar Hay un error Que vos sabés Ahora Ahora En este momento No Yo diría que Puede ser que Hay veces que Me pongo muy agresivo Que tampoco lo veo Como un error Sino que Tal vez Tendría que Tener en cuenta Que La imagen que tienen Los otros jugadores De mí Es como un jugador Muy agresivo Que miento Que bueno Que tal vez Que por eso Tratar de readaptarme Pero bueno Si me pongo a pensar así Me terminaría Lebeleando solo Y terminaría jugando Cualquier cosa ¿Y lo mejor que tenés? Que vos decís Para mí Yo acá Me siento Que en esto No Lo mejor que tengo Para mí De las cualidades Quiero mejorar Quiero mejorar Quiero Veo en qué me equivoco Quiero Quiero cambiarlo Quiero mejorarlo Y para no echarle la culpa A la suerte Porque Cuando uno le echa La culpa a la suerte Uno se le está Se le está formando Porque si vos Cuanto mejor sea Menos suerte Necesitás para ganar un torneo Y vos podés echarle la culpa Pero obviamente Tal vez en esa mano Si tuviste mala suerte La jugaste bien Pero todas las otras manos En el torneo Ahí está ¿Cuánto hay de suerte Y cuánto hay de habilidad? En un torneo En un torneo Yo no te lo podría decir En un torneo En un torneo Depende del Field Del campo de jugadores El nivel ¿En una fecha Del Santa Fe Poker Tour? No No Influye muchísimo La suerte En un solo torneo A ver Es una gran parte Porque un flip Te puede poner en mesa final O te puede dejar afuera Es como que Yo diría que Pero en rangos generales O sea En rangos generales 70, 30, 60, 40 En el corto plazo Como dice un libro En el corto plazo Manda la suerte Que se viene en un torneo Manda la suerte En el largo plazo Manda la habilidad Porque tiende Tiende a En relación a la muestra Muy pequeña la diferencia ¿Vos vivís 100% del póker hoy? Sí, vivo 100% del póker Pero igualmente Tengo el apoyo De mi familia Que le mando un saludo Que sí Sé que si me da mal No es lo único No es juego sin presión Juego Juego como algo Para en un futuro Poder Poder Tener un ingreso Un ingreso mucho mejor ¿Le puedo dejar uno? Exacto Por supuesto Yo iba a hacer dos Pero deje No, no Por favor A mí me llama mucho la atención Jugaste High Rollers En Santa Fe Y creo que jugaste El LAPT también Quiero que nos cuente Un poquito De esas experiencias Cuando pueda Bueno Estamos con tiempo Fe ¿Lo puede contar ahora? Sí, sí Bueno Lo puede contar ahora No lo estamos Bueno Sí, no Bueno El High Roller Del LAPT Había visto En 2 más 2 Hablado con Thomas Que es un representante Del APT Le mando un saludo Aprovecho No sé si lo verá o no Pero le mando un saludo Se lo ve Lo ven todos Que es tranquilo Todo el mundo lo ve Bueno Hasta Stevie Wonder Cuestión que hablé Y podía entrar Tenía que poner 10 mil dólares En ese momento Obviamente no sé jugar de cash Jugué en cash en vivo Pero cash en vivo Por una cuestión De que Creo que tengo Mucho edge Por más que no sé Jugué de cash Edge ventaja Consigo adaptarme Bien Trato de ser flexible Como te dije antes No hay factor burbuja Pero bueno Bueno Jugué La mesa La mesa televisada Esa Y fue buena la experiencia Porque también Yo lo veía por un lado Que quería ser pro Quería ser pro Quería Quería Como ser Esponsorizado por una sala Ahora es como que ya No lo veo como una prioridad Ni nadie Y en ese momento dije Bueno Voy a invertir Invierto en imagen Todo No sabía si iba a ser underdog O si iba a tener de ventaja O ventaja En esa mesa Favorito o no Bajo suyo Pensé que era Claro Igualmente Creo que Desafruyó una estrategia Bastante buena Porque todos querían Jugar vistoso Para la televisión Así Y bueno Igualmente Terminé perdiendo No Pero Me divertí Y Fue una Buena experiencia Está bien Pero no te pareció Muy elevado Digamos Esa inversión Ese divertimento Sentarte con los jugadores Que jugaste En una mesa televisada Sabiendo que te iban a estar Mirando tu juego No La verdad No y no Manejo del banca Agresivo No Eso sí Eso fue fuera de banca Para mí Pero podía Me lujo Porque cuántas veces Me voy a volver a sentar Claro Por eso Dije una vez al año Que no pasa nada Yo veo que sos un jugador Muy técnico Muy No especulador Pero sí que Calculador Calculador Que estudia mucho Estudia mucho a los rivales Quiero que me des un top 3 De argentinos ¿De argentinos? Sí En mi opinión Que a vos te gusten Que vos te sientas Identificado La verdad que Bueno Pido perdón de antemano Porque no conozco a todos Estoy haciendo un juicio En base a lo A lo que yo conozco Que es muy poco en realidad Pero bueno Top 3 Bueno Pondré a Rodrigo Abdala Porque sé Sé cómo piensa todo Sé que lleva muchísimo ganado online Muy buen jugador Muy Y muy Perpicaz Percepilante Y todo Después Peluca Sesome Lo vi jugar Una vez que Estaba por TeamView Haciendo Estaba siguiendo a Rodrigo En un MTT Que jugaba Peluca Sesome También Y lo vimos jugar Y viste hablábamos Hablábamos por hablar Nomás Dijimos que Leandro Peluca Jugaba Bien las manos La jugaba casi como Casi como nosotros Y como que Nos gustaba como jugaba Y después Está haciendo un ranking online Sí Está haciendo un ranking online Eso Después En vivo Tampoco podría ser Porque vi muy pocas manos Jugadas de cada uno Y la verdad que Hay muy buenos jugadores Yo sé Pero La verdad que no No soy quien para juzgarlo Tampoco Y bueno En tercer lugar ¿Cómo se llamaba? No sé que me haya olvidado el nombre Gastón Needleman Un jugador online ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo Pero que jugaba Heads Up No me acuerdo del link No puede ser Bueno No me acuerdo del link No lo puedo creer Porque jugué muchísimas veces Contra él Y vos si tenés que jugar Con cualquiera de esos tres ¿Le ganás? Yo si tengo que jugar Sí ¿Vos? En tu podio mismo Bueno Sí Para mí sí Pero porque me adaptaría Y Y trataría de encontrar Les terminaría ganando Si me lo propongo Pero obviamente Si Si lo evito Mejor Porque no Yo al fin y al cabo Yo juego al poker Para ganar plata Más que nada Y me divierte todo Pero no No me No me Enseguecería Con un desafío personal Contra alguien Contra la gloria No sería un jungle man Bueno Amigos No nos queda más tiempo Por este bloque Vamos a ir a la pausa En el próximo bloque Tendremos el sorteo Del libro de José Ligua Que Ernesto Pano Y bueno Obviamente nos vamos a estar despidiendo Ya que es el cuarto y último bloque De Poker Sports Radio Pausa y volvemos Poker Sports Radio Más que un deporte Que nos va a estar despidiendo 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 Que nos va a estar despidiendo